Aguatiñas con ustedes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Porque me pasó pensando en la continuidad Y así nos va Y las manos van a ser lo que se escuchan Y así nos va Vamos a continuar con el programa Y una de las canciones que es también un ícono Porque la mujer de Pollera también merece respeto Porque la mujer de Pollera también es parte de nuestra cultura Muchos quizás tienen madres de Pollera Y esta canción realmente nos ha llegado al alma ¡Warmilus! Bien, voy a invitar al maestro Federico Cáceres Él es sargento de música del ejército Compositor Actualmente director De la banda espectacular Bolivia Maestro Los cinco mil músicos y los sabatiñas Obedecerán su batuta Cuando guste maestro Llorabas para ti Dentro de mi Dentro de tu corazón Dentro de los cinco mil músicos y los sabatiñe Que me importa con orgullo brindaré Porque de Pollera es mi madre Es mi madre Es mi madre ¡Guarmilus! ¡Guarmilus! ¡Cuid方 te invasale! ¡Gracias! 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 Bienvenidos, gracias Y a todo Ruro y al mundo Los Aguatinias siempre presente Y unirnos a través de este festival Y darle un mensaje de paz Saludos a nuestro querido Managonsalito Canal 7 que está haciendo el trabajo Todo posible para transmitir al mundo Ahora sí, cantamos Mario Maya, Paya, Quimza, ¿contamos? Por favor, a ver, todos vamos a contar Y mostrar al mundo que llegamos hasta 10 en Aymara Dos, tres Maya, Paya, Quimza, Pusi, Pesca, Sota, Pajalco, Quimzatalco, Yatunca, Tunca Ahora ellos solitos, dos, tres Maya Bueno, con la canción mucho mejor, ¿eh? Con la canción Adelante, por favor, adelante No, pero aquí dijo Quimzacharán y el señor Gonzalo Bárbaro Definitivamente increíble Así se vive este festival de bandas De más de 5.000 músicos profesionales Junto a los Aguatiñas Fusionando talento, estilo, instrumentación Para ustedes, a continuación Para ustedes, a continuación, escucharemos Mayata Tunkaru La traducción sería del 1 al 10, ¿verdad? Una composición De nuestro querido Miguel Conde Vamos a invitar A la maestra Bania Miranda Por primera vez Una mujer Lideriza a 5.000 músicos La maestra La maestra Bania Miranda Pinaya Ha fundado el grupo en clave Y puedo decir Que desde sus 6 años Ha estado Ligada a la música Al arte del piano Al arte de la composición Con el aplauso Y con mucho orgullo Para el mundo Aguatiñas Y esta canción Mayata Tunkaru Por esa manera Por esa manera Gracias ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Muy bien! Vamos a escuchar a cantar a Oruro, por favor. ¡Oruro para el mundo! ¡Que se escuche fuerte! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya, así que un alucinante, un alucinante, un alucinante. ¡Una versión! ¡Vaya, vaya, así que una Too Sin alucinante, un alucinante, un alucinante. ¡Gracias! 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 Estupendimiento para el grupo Aguatiñas y también para la maestra Bania Miranda Pinaya, que con mucho orgullo decimos que es una maestra también orureña. Y el mejor premio. Nos vestimos de lujo realmente en este festival de bandas que se está viviendo. Los Aguatiñas realmente nos hicieron bailar, nos hicieron emocionar y ahí están todos ellos. Qué gusto realmente poder compartir con todos ellos, mi querido Lime. Así es, Raquel. Un saludo muy especial a todos nuestros compañeros también de la prensa local, nacional e internacional que también están desarrollando su trabajo y transmitiendo también este evento a nivel mundial. Una jornada bastante especial. Hemos deleitado canciones especiales como Vida ya no es vida, Warmi Luz para todas las mamás, para las mujeres de Cuellera. El día de hoy también la presencia de Bania Miranda, la primera mujer en dirigir el décimo noveno festival de bandas. La música. Queremos también saludar a los residentes de Santa Cruz en Contabamba, en la parte de la Paz, en la parte de la Paz y en la Paz y en la Paz y en la Paz. Gracias. 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 Vamos a ver también este saludo especial a las 74 bandas que forman parte de la Federación de Bandas de Músicos Profesionales de Oruro, que en esta jornada también están haciendo gala de sus melodías, de esas bellas músicas que nos ofrecen. A Bolivia y al mundo entero Pero estamos viendo también las imágenes A través de las pantallas de Bolivia TV Las mejores imágenes por supuesto De este festival de bandas Para que ustedes puedan seguirnos desde todos los rincones A nivel nacional Somos Bolivia TV, el canal de los bolivianos Impresionante ver a una mujer Que estuvo por primera vez Estuvo presente en este festival de danza Y este recién es el inicio ¿Es directora de la banda San José? Claro que sí, ella es partícipe Y es parte del carnaval de Oruro también Es importante destacar a Vania Miranda Una orureña que el día de hoy Por primera vez en estos 19 años Ha dirigido este festival de bandas Y el día de hoy realmente es una jornada Bastante especial Vamos a tener la presencia Y a continuación ya Gisela Santa Cruz